¿Lo ha grabado o no? ¡Es vais a gastar todas las bolas! Esa es Ainhoa, esa es Ainhoa fijo. Dani, si pillas ese más adelante a tu izquierda, el de dos, pegas todas. ¡Venga, muy bien! ¡Venga, a ver si tiras más! Ainhoa, a ver si os podéis acercar más, más, más. Acercaros más. ¡Sigues, sigues, sigues, sigues! ¡Sigues! ¡Sigues, sigues! ¡Les queda una, eh, grises! ¡Venga, para arriba, Dani! ¡Tienes que correr tú! ¡Tienes que correr tú! ¡Ha ganado Atules de nuevo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Más,vängen! No quiero ir.